Hola, soy Juan Pablo Ramírez, Director de Educación de Fundación Educacional Seminario y quise mandarles este vídeo para contarles que estamos trabajando en seguir apoyando, seguir entregando herramientas, estrategias de formación y capacitaciones a todos los profesionales del mundo escolar en estos momentos difíciles, donde es necesario seguir innovando. Es por eso que también quiero contarles que hemos estrenado una nueva modalidad de trabajo que titulamos bajo el nombre de A Un Click, donde ustedes podrán seguir accediendo desde la comodidad de sus hogares a un click de distancia a distintos programas, relatorías, programas tipo taller, asesorías, seminarios, curso, donde esperamos que puedan seguir conectados con relatores nacionales e internacionales para progresar, para seguir avanzando en formación y conectarnos con esas habilidades del siglo XXI, por las cuales trabajamos día a día en nuestros estudiantes, en niñas, niños y jóvenes. Nos hemos sumado como organización a la campaña AprendoEnCasa.org, donde una serie de organizaciones, al igual que la nuestra, se han sumado para disponibilizar recursos gratuitos a toda la comunidad. Quiero contarles que los días 14 y 28 de abril, igualmente, vamos a desarrollar dos talleres gratuitos junto al CPIP del Ministerio de Educación, para que desde ya puedan registrarse y participar junto a sus comunidades. Más adelante, el jueves 7 de mayo, vamos a desarrollar nuestro primer Congreso Internacional de Educación Socioemocional, con el objetivo de cómo apoyamos a las escuelas en Chile y Latinoamérica para progresar en incorporar educación socioemocional para el futuro de nuestros estudiantes. Vamos a trabajar nuevamente con Héctor Montenegro, junto a la Universidad de Yale y junto a Jonathan Zweig de RAND. Esperamos también la participación importante del Ministerio de Educación. Más adelante, en el mes de junio, vamos a desarrollar nuestro seminario de inclusión, una nueva versión, y en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de conectarnos nuevamente de manera online desde sus casas, junto a Gerardo Teita, reconocido experto español, y Mel Einskopf, un referente en la temática sobre cómo avanzamos hacia escuelas más inclusivas. Por último, contarles que a través de nuestra página web, www.fundacionseminarium.com, van a poder conocer sobre todas estas ofertas y también una serie de cursos en distintos ámbitos como procesos de enseñanza-aprendizaje, habilidades socioemocionales, liderazgo para el cambio e inclusión, y poder obtener estos recursos directamente en línea. Finalmente, invitarlos a seguir adelante, a en estos momentos de dificultad, trabajar de forma colaborativa y contar con nosotros. Vamos a seguir, como les comentaba, adelante con nuestros programas a un clic, a distancia, buscando apoyarlos y entregarles formación de calidad en estos momentos difíciles. Les mando un fuerte abrazo y cuenten con nosotros. Gracias. 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 Gracias.